Esta es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan Y cada uno tiene un paso especial Y la vaca se mueve así Tiene un paso muy especial El caballo se mueve así Tiene un paso muy especial La gallinita se mueve así Tiene un paso muy especial El pollito se mueve así Tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan Y cada uno tiene un paso especial La patita se mueve así Tiene un paso muy especial El cerdito se mueve así Tiene un paso muy especial El bojito se mueve así Tiene un paso muy especial El cerdito se mueve así Tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales Esta es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan Y cada uno tiene un paso especial Este es el rancho de mi abuelo Me gusta mucho porque mucho lo quiso La gallina Catalina pone un huevo sin parar ¡Suscríbete al canal!